¿Realmente somos una pareja o simplemente compañeros de trabajo? Es sobre lo de Israel, sobre lo que está pasando. Y como él no mira a su familia y cae mal que para todo él haga las cosas como llevar y traer a tu familia, deberán de poner un espacio en eso, si quieres que tu matrimonio dure muchos años con un mexicano. ¿Has pensado en alguna vez salir de viaje con tu mamá? O sea, fuera de Romania. ¿La casa donde vivimos es nuestra? ¿Por qué nunca se besan? ¿Amor? ¿Sí? ¡Hola, comina! ¿Y eso qué hablas en rumano? Para que piensen que ser rumano es lo único que sé decir. No, a ver, sí sabe decir más cosas. ¿Estás lista? ¿Para? ¿Para responder a todas las preguntas que te pusieron? A ver, yo sí. Ya me vestí, ya estoy maquillada, me lavé los dientes, soy presentable. ¿Presentable? ¿Presentable? Es que a veces digo presentable o presencial, pero lo que quiero decir es presentable. Pero la cama no, hay que atender la cama primero. Vamos a la cama. Y después sí que ya estoy lista. Vamos a la cama. Pero, mientras vamos a atender la cama, yo creo que podemos aprovechar para ir respondiendo la primera pregunta, porque son muchas preguntas. Entonces, aprovechamos el tiempo. Pues sí, está bien. ¿Lista? Primera pregunta. A ver, no creo que vas a poder... Siento que es difícil si grabas también hacer la cama u otra cosa. Sí, lo puedo intentar. Bueno. Primera pregunta. No te preocupes, yo lo hago. Son muchas preguntas. La primera. A ver. Dice, que todo muy bonito, la boda de tu hermana. Gracias. Que todo muy bonito, pero que tiene una duda. ¿Por qué tú y yo no utilizamos nuestros anillos de boda? Uy, ya tiene... Bueno, a ver, al principio sí utilizamos nuestros anillos, o sea, claro. Pero yo los dejé de... De... Tenía que ser mano derecha, ¿no? Sí, sí. Si estás casada. Sí, mano acá. Y izquierda, sí. Algo así. No lo sé muy bien. Yo los dejé de utilizar... Ah, de hecho, primero, a ver. Ven, que les voy a enseñar. ¿Nos los vas a enseñar? A ver dónde están. Sí. Guardados. Yo los dejé de utilizar... Ese es mi cajón de cositas. O sea, para que vean cuántas cosas tiene Dana, que hasta en la cocina está guardando sus cosas. Aquí es donde está el termómetro. Están nuestros anillos. Prácticamente. No, pero yo los dejé de utilizar principalmente porque ya estaban sucios y yo tenía que darlos a lavar y no encontré un lugar para que me los limpien. Claro, y entonces como que los iba a mandar a limpiar, no encontró dónde y lo fue como posponiendo hasta que llegó el punto donde ya no buscamos dónde limpiarlos y se quedaron guardados. Sí, a ver, es que yo no quitaba mis anillos por nada, aunque me lavaba las manos con agua y jabón y a veces el jabón pues se queda aquí. Mira, este es mi anillo de compromiso. Y si se puede ver, yo seguro que se ve también la suciedad. No creo que se alcance a ver la suciedad. Bueno, porque no queda muy brilloso, que debería de estar brillosito, ¿sabes? Pero sí, este es el de compromiso. Y este es el de matrimonio, un corazón a la mitad. Y la otra que tiene Irving es el otro corazón. Y está grabado por dentro. Si es mía, tiene el nombre de Irving y la fecha que nos casamos. Bueno, ¿y por qué no los utilizas? Principalmente por eso, porque ya deberían de estar limpios. Y yo creo que también con los viajes que hacemos y así, prefiero no utilizar... O sea, si estaríamos en la casa, si estarían limpios, los utilizarían. Pero en los viajes sí me los quitaría, por si las dudas. Yo, ahí va la historia. Yo no tengo mi anillo. No lo tienen en ninguna caja. No, a ver, vénganse para acá. A ver, ahí les va. Lo vamos a grabar frente al espejo para que nos podamos ver. Yo estoy siempre que de con sonrisa, por lo que Irving va a seguir diciendo. Mis anillos. Entonces, bueno, mi anillo, sobre eso no, lo perdí. Lo perdí hace como cuatro años. Me duró como un año, prácticamente. Me duró como un año. Pero tenemos seis de casados. Sí, pues como cinco años. Bueno, se me olvidó, así lo perdí. Les va la historia. Yo lo usaba todo el tiempo. Una vez fui a un baño en un restaurante. ¿En México? En México, todavía estamos en México. Yo generalmente sí me lo quitaba para lavarme las manos. Entonces, me lo quité, lo puse ahí en el lavabo, me lavé las manos. Y justo cuando acabé de lavarme las manos, me marcaron por teléfono. Entonces, aquel celular era del trabajo. Entonces, contesté y me fui, así contestando la llamada. Y se quedó el anillo ahí. Cuando me acuerdo, como a las dos horas, tres horas. ¿Qué te diste cuenta? Regreso al restaurante. Obviamente no estaba. Y obviamente, pues no hay cámaras en el baño. Y perdí mi anillo. Sí. Yo lo que me acuerdo de esa historia es que fue así como que Irving, para que me lo cuente a mí, sentía que yo como que, no sé, como que lo voy a regañar o que nos vamos a pelear por eso. Yo me sentía horrible. De verdad, me sentía muy mal. O sea, es que dije, qué tonto. ¿Cómo lo pude perder? Y la verdad es que dije, bueno, fue así literal de que, bueno, ¿qué fue o qué pasó? Pero pues, ni modo. Es que a Dana esas cosas como que no le, no se enoja. No me afecta, la verdad. No, no. Es como, no puedo hacer nada más. O sea, ya intenté recuperarlo, no se puede. Pues ya, hasta le dije, bueno, tenemos como otra cosa. Dije, una excusa buena para comprarte otro. ¿Listo? Sí, sí, sí. Bueno, seguiré teniendo la cama. Siguiente pregunta. ¿Lista? Sí. ¿Por qué nunca se besan? Uy. A ver, esta pregunta ya la hemos contestado. O sea, ya... Pregunta curiosa. Sí, sí, es una pregunta muy curiosa. Y es que, a ver, contamos tantas cosas sobre nosotros, como por ejemplo en este video, ¿no? De preguntas y así, que hasta siento que a veces cuando nos vemos con ustedes así que en las calles y así, ustedes saben más o se acuerdan más de nuestras cosas que hasta nosotros mismos. Ni me acuerdo de eso, o sea, ni me acuerdo de ese momento. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, siento que eso de besarnos, de darnos abrazos y así como pareja, es como lo único que aún queda como para nosotros. O sea, que claro, o sea, claro que lo hacemos. No, sí, por supuesto. Claro que lo hacemos. Pero sí, es como, no sé, como algo bonito que todavía es como solo de nosotros. Que aún queda como en la privacidad para nosotros, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, a mí se me hace bonito que a lo mejor ustedes pensarán, no, es que no se quieren o es que no tienen muestras de afecto. O sea, sí, pero no lo grabamos. No sé, es como, yo siento que es bonito que todavía eso sea así solo, solo como de nosotros. Y por el momento así lo pensamos. Que puede ser que en un año ya lo hagamos. Pues bueno, la gente cambia de opinión y listo. Pero por ahora, la verdad es que así lo hemos decidido. Siguiente pregunta. Ajá. ¿La casa donde vivimos es nuestra? Ojalá. Ojalá, no, es rentada. De hecho, algo curioso es que en Rumanía, cuando tú rentas un departamento, una casa, lo que sea, se renta ya mueblada. O sea, nada de esto, de los muebles, es tampoco nuestro. Todo, 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 o sea, la mesa, este que está aquí, el escritorio, la silla. Bueno, excepto este. Sí, bueno, hay cosas que sí son nuestras, pero la mayoría no. O sea, lo que es nuestro es el escritorio. ¿La silla? La silla. Eso para el podcast. Eso que está acá para el podcast. Esto que está aquí, nada es nuestro. Ah, una mesita, esta es nuestra. Esa bola es nuestra. Obviamente los cuadros son nuestros. Pero nada, nada, la tele tampoco, tampoco es nuestro. Tampoco, la cocina tampoco es nuestra. Nada de esto en la habitación. Bueno, el tapete sí es nuestro. Nada, bueno, sí, eso es nuestro, sí. Los muebles, principalmente los muebles. No es nuestro, no es nuestro, no es nuestro. Solamente como las lámparas, sí, el tapete, sí. Sí, como, si se puede decir decoración, sí. Muebles, no. Pero muebles, no, nada, nada. Eso es lo que me ha sorprendido cuando estuve en México, de que cuando rentas un departamento tienes que compartir todo. Y yo, oh, es un gasto muy grande. Sí, aquí ya te los rentan amoblados. Pero es verdad que cuando buscamos este departamento para vivir, sí era importante para nosotros que la decoración nos gustara. Sí, por supuesto. Elegimos este departamento por la decoración. Y, de hecho, cuando ya compras el departamento, normalmente sí que es vacío. O sea, allí sí que tú tienes que amoblarlo. Pero si es en renta, no. Y ahí viene todo listo para que tú vivas. A ver, la siguiente pregunta es para ti. Dice, todo bien bonito y todo, pero creo que a tu esposo con el tiempo le va a hartar solo a andar con tu familia. O sea, con mi familia. Así somos los mexicanos. Y como él no mira a su familia y cae mal, que para todo él haga las cosas como llevar y traer a tu familia, deberán de poner un espacio en eso. Si quieres que tu matrimonio dure muchos años con un mexicano. Pregunta fuerte, ¿eh? A ver, contesto. A ver, yo creo que primero, no creo que seamos así todos los mexicanos. O sea, yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que generalizar, no está bien. Luego, que yo, que va a caer mal que pase todo el tiempo con tu familia. A mí, a mí me encanta estar con la familia de Dana. De hecho, justo el otro día que veníamos de viaje, de estar en Georgia. Llegamos al pueblo y le digo a Dana, ya extrañaba esto. ¿No? Sí. Te lo dije así, le dije, ya extrañaba estar aquí, ya extrañaba estar aquí en el pueblo, comer aquí. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y cuando tenemos la oportunidad de que tenemos coche, porque no siempre lo tenemos, y que podemos llevarnos a su mal trabajo o recogerla o ir de aquí para acá, yo no tengo ningún problema y lo hago con gusto. Bueno, también hay que mencionar que no es realmente todo el tiempo. Que tengamos coche. Sí, el coche está rentando. No, no, no es nuestro, lo rentamos. Y algo que pasa con Dana y conmigo es que hemos aprendido a que todo nos lo decimos. O sea, si algo no nos gusta, lo vamos a decir. O sea, pero así como que muy directo de que, oye, no me gusta esto. Oye, no quiero hacer esto. Sí, sin filtros. Exacto, sin filtros. Entonces, si a mí algo no me parece o no me gusta, se lo voy a decir a Dana. Se lo voy a decir y no creo que dependa de eso que nuestro matrimonio vaya a durar o no. O sea, no, no, no creo, no creo. No, yo tampoco creo eso. No creo, o sea, no, no. Y no creo que seamos todos los mexicanos. Creo que está muy generalizado. O tú, ¿qué opinas? No sé, la verdad que, bueno, a ver, te conozco a ti y a tu familia y si no creo que los mexicanos en general sean así. No, no todos. O sea, yo no digo que hay algunos que sí, pues. No, sí, siempre hay excepciones. No todos. Pero creo que también, como hemos decidido eso de decirnos las cosas, si cuando algo le molesta a Irving o algo me molesta a mí, nos decimos. Y entonces ya que no pase como a mayores, ¿no? Y las cosas funcionan bien así. Si todo te lo dices, lo bueno y lo que no te gusta, va a funcionar. Es que si después te lo guardas, cada vez te va a molestar más y más y la otra persona ni se da cuenta. Y explotas en el momento. Claro, sí. Bueno, aprovechando aquí el tiempo, también voy a meter ropa a lavar. Siguiente pregunta. ¿Lista? A ver. ¿Cuál fue el choque cultural, solo uno, el más grande que hemos tenido? O sea, el tuyo y el mío. Al principio, uff, sí, sí me acuerdo muy bien, clarísimo lo tengo. La palabra para los, no, a ver, no va a ser para los mexicanos, pero sí para la gente que he conocido, es el ahorita. O sea, no sé, yo le decía algo. Yo a Irving le decía, ¿no? No sé. Lava los trastes. Algo le decía, ¿no? Y él me decía, ahorita. Y para mí, yo no conociendo mucho la cultura mexicana, y yo dije, ahora significa ahora. Y si me lo dice como en diminutivo, significa que, o sea, ni bien termina de decir la palabra ahorita, ya está de pie y ya va a ser la cosa. Y entonces, pasaba los segundos, veía que no hace nada, pasaba los minutos, veía que no hace nada, y entonces, pues, yo me enojaba. De que, me estás haciendo ahorita y no lo estás haciendo, o sea. O sea, te estoy mintiendo en la cara. Exacto, yo dije, o sea, si no quieres hacerlo, dímelo. Ahorita ya entendió que la ahorita puede significar desde en este momento hasta nunca. Hasta nunca, exacto, sí. Puede que tampoco pase. Bueno, y el mío, el mío también, o sea, el mío es también muy fácil. Y es que Dana, al principio, cuando recién la conocí, Dana no entendía su forma tan directa de decir las cosas. O sea, un ejemplo. Sin filtros, literal. Un ejemplo, si alguien le decía, oye, Dana, vamos al cine. Dana decía, no. Sí. Y era como, pero, ¿qué te hice? Porque dices así, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y es que nosotros... Bueno, al principio yo no me da cuenta, pero después sí vi así como que era como... Como muy fuerte. ¿Qué está pasando? Y es que, digo, no voy a decir, tampoco voy a generalizar, pero por lo menos con la gente que yo me rodeo, cuando decimos no, solemos como justificar mucho el no. O sea, como decir, no, es que no puedo, es que fíjate que voy a ir con la familia, o es que fíjate que tengo mucho trabajo. Entonces como que justificamos mucho el no. Y Dana era como de, no, y no tengo por qué justificarme. Y no es que no te quiera a ti. Sí, o no es que no quiera ir al cine contigo. Yo digo, probablemente sí, pero en ese momento que me lo estás pidiendo, no quiero. Pero igual se lo dices la siguiente semana y te dice que sí. Ajá, exacto, sí. Ese fue el shock cultural más grande. Bueno, pero después, queriendo yo adaptarme a la cultura mexicana, entonces yo dije, bueno, también yo, pues me voy a inventar excusas, ¿no? Que sean como aceptables. Pero me costaba tanto esfuerzo encontrar alguna excusa que sabía que ni era cierto. Que dije, no, yo prefiero ser lo mismo. O sea, prefiero decirlo eso y aunque la persona siente como ofendida o algo así, le explico que no es por ti, no es que no te quiera y así. Pero es que uno puede decir de que, no puedo. Es que fíjate que... Ajá, fíjate que me voy el fin de semana con otra. Es que no podía, o sea... O, no, bueno, sí, tal vez nos escribimos en la semana. Ajá. Entonces, pues, con eso también, por eso no tuve como muchos amigos en México, porque... Sentía a Nadaná muy fría, muy, muy, muy alejada. Y digo, entiendo, ¿eh? O sea, no culpo nada. Entiendo que así es la cultura y yo no... En ese sentido, sí que no me puedo adaptar muy bien a México. ¿Para qué tengo que prender esto? Ya. Dana trae tés para seguir platicando con ustedes. Sí. El té, el tuyo, es de limón y miel, y el mío, de menta. Es que ya, ya, miren, ya ven, estoy dejando el café. Bueno, reduciendo la dosis de cafeína. De hecho, sí. Sí me di cuenta que ya no toma tanto café. Bueno. Yo creo que al fin y al cabo, creo que es bueno. Seguimos con las preguntas. Ahorita vamos a hacer una... ¿Cómo dice? Como una serie de preguntas y respuestas muy rápidas. Muy ágilas. ¿Listo? Son 10 preguntas o algo así con respuestas muy rápidas. A ver. ¿Lista? Ajá. ¿Quién es más tranquilo y quién se enoja más? Uy, el más tranquilo, yo. Yo soy la más tranquila. Dana es muy relajada para todo y yo sería como el que me enojo más seguido. Sí. Si se puede decir que me enojo más seguido. Ajá. Pero bueno, sí. Dana es muy relajada. ¿Cuántos años llevamos juntos? 6 de casados y 7 desde que nos conocemos. Perfecto. ¿Cuántos pesamos? Yo, 42 o 43, depende. Y yo, si no he subido mucho de peso. O si no vamos a México. Si no vamos a México a comer mucho. 64, más o menos. ¿Cómo estamos y dónde estamos en este momento? Muy bien, estamos en la casa tomando un té. O sea, perfecto. Estamos descansando en Rumanía y hoy es lunes 16 de octubre. Exacto. Bueno, siguiente pregunta. Esa creo que es para mí. Irving, ¿cómo que no sabes cuánto pagó Dana en la boda? A ver, es que en el video pasado le pregunté esto a Dana. Sí, y de repente para liquidar las cuentas toda la familia va a llegar aquí presente. ¿Tú también tuviste que hacer eso de liquidar deudas? Sí, pero yo tuve la suerte de que todos los pagué en ese mismo día en la noche. ¿En la boda? Sí. Entonces, como que pareció como que yo no sabía si Dana cuánto había pagado y todo eso. A ver, es que la boda se ha hecho en Rumanía mientras Irving estaba en México trabajando. Sabíamos cuánto tenemos dinero destinado a la boda, pero a ver, Irving no se ve como todos los detalles de cuánto costó la comida, cuánto no sé qué, porque pues él estaba trabajando. Yo estaba como encargada de eso. Sí, o sea, Dana se vino de México a Rumanía como tres meses antes. De hecho, con tu mami. Con mi mamá, de hecho, se vino. Estuvieron juntas tres meses antes de la boda, organizando la boda. Y obviamente yo sabía cosas desde México que me contaba, pero no detallé. Sí, no de que cuánto tienes que pagar esto. O sea, esas eran cosas que yo dije, ¿para qué contarles a Irving para que se abrume más? O sea, no tiene caso. Aparte, eran mis primeros momentos de interactuar y con la moneda. O sea, todavía no me quedaba muy claro cuánto eran cinco ley o cien ley. Sí. O sea, todavía eran las conversiones. A lo mejor era una mesia. Oye, van a ser 500 ley que son 2,500 pesos. Pero no, no me acuerdo ahorita ya. Sí, bueno, sí. Siguiente pregunta. ¿Quién paga las bodas en Rumanía? ¿El novio o la novia? Los dos, porque los dos se quieren casar, ¿no? Sí. Bueno, yo diría. Sí, entre los dos se pagan las bodas. ¿En qué puede trabajar un hispanohablante en Rumanía si no sabes romano? Si no sabes romano, es difícil encontrar el trabajo en Rumanía. Pero por internet sí se puede. Sí. Pero es difícil. Para trabajar aquí necesitarías saber el idioma. Sí. Siguiente pregunta. ¿Por qué no hacen videos con la familia de Irving? Eso es para ti. A ver, porque mi mamá y mi papá no están aquí en Rumanía. No. Pero vienen para acá pronto. Exacto. Entonces, habrá videos con ellos. Los van a ver pronto. Pronto, pronto, pronto. Siguiente pregunta. ¿Cada qué tiempo hablas con tu familia, Irving? O sea, yo. ¿Cuánto? La última vez que hablé con ellos fue ayer. Hablamos seguido. Hablamos seguido. Tenemos un grupo de WhatsApp y de Facebook donde, de hecho, estamos toda la familia. Todos, todos, todos. Yo también. Sí, mi hermano, todo el mundo está en la familia. Y ahí platicamos seguido y de videollamada con mi mamá y con mi papá. Bastante seguido, la verdad. Y cuando hablamos, son muchas horas. Según otros, no nada más una hora. Tres horas después, seguimos en la plática. Siguiente pregunta. ¿Cada qué tiempo haya? ¿Qué pasó con el dinero que perdiste? Ah, ¿se acuerdan? Sí. Perdimos, bueno, no sabemos dónde estaba un dinero que era 800 euros. Pero ese mismo día, en la tarde, ya los hemos encontrado. No hemos grabado el momento, pero ya Irving los encontró. ¿Dónde los encontraste? A ver, fue mi culpa. Yo fui el distraído. Yo fui el que los perdió, que al final no los perdí. Los guardé en un compartimento de mi mochila, que generalmente nunca guardo dinero. No sé por qué los metí ahí. En un compartimento muy oculto en la mochila. Tan oculto que ni lo encontraba yo mismo. Y que, bueno, ahí estaba Liliana. Pues sí, pero ya lo encontramos. Y listo. Bueno, vamos a ver qué vamos a cocinar. Es hora de preparar comida. El pollo, porque está en el refresco, sí. Hay que darle prioridad. Hay que darle prioridad a este pollo. ¿Hongos? Cosas con champiñones. A esto que te gusta mucho. ¿Cómo se llama? ¿Eneldo? Eneldo. Eneldo. Y brócoli. Sí. Brócoli. Bueno, mientras pensamos en qué vamos a preparar con esto. Siguiente pregunta. A ver. ¿Lista? Esta es para ti, porque es de tu mamá. ¿Has pensado en alguna vez salir de viaje con tu mamá? O sea, fuera de Rumanía. Sí, claro. Sí. O sea, la primera vez que viajamos con mi mamá, que fue de hecho el año pasado, casi en esta época. Sí, hace justo como un año. Aproximadamente. Yo le dije a mi mamá que el siguiente año, cuando tiene vacaciones, que es normalmente un mes al año tener vacaciones, le digo, pues vayamos donde tú quieras, ¿no? Escoge un país y vamos. Y en esa época dice, sí, sí, sí. Pero ya cuando llegó la hora, de hecho el siguiente mes lo tenía libre, me dice, no. Dice, no quiero ir a ningún lado, no quiero salir de mi casa, quiero estar un mes disfrutando de mi casa. Oye, y fue como, a ver, ya le dijimos de, vamos a México. Bueno, es demasiado lejos. Claro, sí. Es imposible. No, no marches así, miren, no, 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 no. No, tampoco así para que sea como un choque como muy fuerte, ¿no? Fue así como, bueno, vamos, no sé, a Alemania o a Hungría, o sea, vamos a Budapest que estamos a tres horas de manejar, o sea, que tampoco es muy lejos. Pero dije a mi mamá, no. Así un rotundo, no. Entonces yo dije, bueno, ya no le voy a insistir para que tampoco quiero ser como pesada. O sea, si mi mamá dice que no, pues bueno, vamos a aceptar su decisión y a ver si el siguiente año, pues dirá que sí. Sí, yo creo que, a ver, a lo mejor ahorita, pues no, no, quiere estar en su casa, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor dentro de seis meses vuelve a cambiar tu opinión. Sí. O dentro de tres meses. A ver, que yo le seguiré preguntando, pero por ahorita, de estas vacaciones, ya no, porque me dijo así, no. Siguiente pregunta, ¿lista? A ver. Es difícil de responder. Ah, sí. ¿Qué pasó con los podcasts? Uy. A ver, es que ni sé qué decir para poner como excusa. Es que siento, siento, mira, si diría, no tenemos tiempo, pero es como, es que sé, si algo quieres, te vas a hacer tiempo y lo vas a hacer. No, a ver, creo que hemos tenido mucho trabajo, eso es verdad. Sí. Es verdad que sí hemos tenido como tiempos libres, pero creo que hemos aprovechado esos tiempos libres para descansar o para, no sé, para no estar como trabajando. Ajá. Entonces, no sé, no, 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 a mí me gustaría que regresaran, ¿eh? No, sí, a mí también. O sea, creo que a los dos nos gusta hacer podcast. Sí, nos gusta estar así y sentar y platicar así como gusto. La verdad, sí, sí lo hacemos de placer. De hecho, tenemos tres podcasts grabados. Los hemos grabado en julio, creo. Tres grabados que no los hemos publicado, bueno, porque falta editarlos. Tampoco editarlos. Pero bueno. Pero bueno, a ver, que igual... Mucha gente, mucha gente nos dice eso, ¿eh? Sí, sí, pero lo único que les puedo decir es, perdón. No, pero vendrán, a ver, no puedo decir una fecha, pero sí queremos que regresen, entonces... No, sí, o sea, no es de que ya lo dejamos, no, no, no. No, 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 regresarán, regresarán. Lo regresarán, no sabemos cuándo, porque tampoco queremos comprometernos a decir una fecha y no sucederá. Regresarán. Pero regresarán, sí. Entonces, comida lista, pero dice Dama que no quiere comer lo que hicimos de pollo, champiñón y brócoli. Y ella dice que... Quiere comer conserva de lo que hicimos en el pueblo. Las van a estar haciendo lo mismo que va a hacer Yona, que es prácticamente hacer la salsa de tomate. A ver, es que ya es otoño, como que dices tú. Hay permiso para poder abrirlas. No es invierno aún, pero bueno, ya casi. Ya abrió la primer conserva. Miren, aquí tenemos las conservas. Ahí están. Tenemos aquí Chile. Y allá están todas las conservas. Y Dama ya abrió la primera. Bueno, pero seguimos con las preguntas. ¿Lista? Sí. Hay una pregunta que se repitió mucho, y es hora de contestar. ¿Lista? Sí. Que es sobre lo de Israel, sobre lo que está pasando, de que tú has notado en los videos, ¿no? Como que te han preguntado porque estuvimos allá hace nada, estuvimos hace tres semanas. Tres semanas ya, sí. Entonces, ¿qué pensamos? O sea, ¿cómo quieren saber, no sé, como nuestra opinión? Pues, la verdad es que cuando me enteré, estuve muy triste. Muy triste porque son cosas que digo, ya no deberían de pasar. O sea, como que, aunque haya diferencias, como que, no sé, se pueden resolver o intentar resolver como comunicándose. Que es muy triste que quien más sufre estos conflictos son la gente normal. Sí, la gente inocente que no tiene nada que ver. Sí, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, es triste. Y la verdad es que cuando estuvimos allá, pues la verdad es que se sentía muy seguro. Y realmente, como lo único raro que pasó, pues fue eso que grabamos en un video. Esto es el muro que separa Israel de Palestina. Pero, no vamos a entrar porque pasó algo... Algo raro nos pasó ahí está en el camión. Extraño, la verdad es extraño. Pero, de ahí en fuera, de lo que pasó ese día, no sé, como que todo parecía muy normal. Muy, muy normal. Realmente había muchísima gente, muchísimo turismo. Se sentía muy normal. Sí, como un país, como cualquier otro. Cualquier otro, sí, sí, sí. O sea, la verdad es que se sentía muy tranquilo. O sea, no había forma de imaginarte que tres semanas después iba a pasar todo lo que está pasando. Y aparte que estuvimos... Es que estuvimos ahí, súper cerquita, de donde ha pasado todo. Fuimos a nada, a metros. De verdad, literal, a metros. Creo que... No sé, es que no, no, como que no sé, no sé, no sé ni qué decir. Como que qué bueno que estamos hoy aquí en casa. Sí. Es que nos pudo haber, o sea, pudimos haber estado allá. Yo, no, lo que puedo decir es triste lo que está pasando. Es eso. Sí, y que, pues que ya, que... Y esperamos que acabe pronto. Sí, es que no, no sé qué más decir. O sea, sí, es muy, muy feo. Muy triste. Oye, ¿por qué eso está abajo en el tope? Ah, ok, ya abrí. A ver, ya vamos a responder la pregunta, pero primero déjenme ir con Irving para poder contestarla a los dos. ¿Cuál sigue? ¿Qué pregunta se viene? Dice la pregunta, ¿realmente somos una pareja o simplemente compañeros de trabajo? A ver, es una pregunta que hacen mucho, ¿eh? Sí. Desde hace mucho tiempo siempre hacen eso. Sí. ¿Y contestas tú o contesto yo? Primero contesta tú y después contesto yo. A ver, obviamente, obviamente que somos una pareja. Obviamente que somos esposos, obviamente, obviamente que sí, obviamente también trabajamos juntos. Y que ha sido un proceso, al principio fue muy difícil como trabajar juntos porque es que es diferente. O sea, primero nada más como que éramos esposos y luego teníamos que ser esposos y trabajar juntos. Sí. Ahorita ya, 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 ya lo dominamos, ya lo dominamos. Pero también es verdad que así como pensándolo como un poquito más profundo, siento que a mí también me da un poco de pena. Un poco de pena. ¿Como besarnos o abrazarnos frente a la cámara? Es que pensarlo que va a haber gente que va a verlo, pues sí me da un poco de pena. A ver, me da como pánico escénico. Un poco de pánico escénico puede ser que sí me da. Bueno, a ver, puede que al principio nos sintamos como incómodos porque nunca lo hemos hecho. Yo creo que también... Frente a la cámara. Frente a la cámara, claro. Hablando de frente a la cámara. Porque es también como cuando nos grabamos por primera vez con la cámara, como que pues sí estás como tímido, ¿no? Bueno, a mí me da pena también estar aquí antes. Ahorita todavía, pero ya no tanto. Y ahorita como que estás como medio acostumbrándote, ¿no? Pues medio. Yo creo que también pasaría lo mismo si un día decidimos de que ya no lo guardamos nada más como para nosotros, sino que también compartirlo con ustedes. Entonces diríamos, pues igual las primeras veces se sentirá como incómodo, yo creo. A mí me da pena. Sí, yo creo que sí. Pero después ya de muchas veces yo creo que ya va a salir como mucho más natural la cosa, yo diría, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Pues sí. Bueno, y ya para cerrar, última pregunta, muy sencilla. A ver. ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, de hablar tres nada más. De entender más, pero bueno. ¿Cuáles hablas? Rumano primero, español y inglés. Y de entender, entiendo muchos idiomas o palabritas que después entiendo lo que me quiere decir, pero no necesariamente yo lo hablo, como el francés o el portugués. O a veces entiendo algunas palabras en polaco o en turco. Pero bueno, para hablar falta, ¿no? Sí. Así que bueno, ya ahorita hasta aquí el video de las preguntas. La verdad es que había muchas preguntas. Muchas gracias por tomar su tiempo y poner las preguntas. Estas fueron las que más se repitieron. Sí. Pero quedaron algunas que le digo a Dana que en los siguientes videos vamos como respondiéndolas poco a poco. Exacto, para que no estemos así de que nada más contestamos de las que hubo, que son creo que 500 preguntas o algo así. Oye, aparte también creo que este video ya está bastante largo. Exacto, sí, entonces conforme vamos a hacer más videos, una que otra vamos a ir contestando para que no sea así como, uy, sí, escribieron ustedes su pregunta y nosotros no lo contestamos. No, sí, las tenemos anotadas todas. Exacto. Ahí, ¿dónde está? En el celular. En mi celular, que está en la cocina. Y sí, poco a poco iremos contestando todas. Esas fueron las que más se repitieron. Así que muchas gracias por tomarse su tiempo y ponernos las preguntas y nos vamos a ver en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.